Muy buenas tardes, 7 con 32 minutos, es un gusto poder saludarle en este lunes de inicio de semana laboral con lluvia presente, un cambio radical en este patrón atmosférico, se hace la lluvia presente, esto debido al frente de frío número 5 de la temporada, también una zona de inestabilidad, eso permite el entrado de humedades del Golfo de México y también que haya lluvia para las próximas horas, pero hay que estar muy pendiente por supuesto de los detalles meteorológicos. En estos momentos la temperatura actual en el centro de Monterrey se sigue manteniendo en los 21 grados, una humedad de 88%, el viento en 7 kilómetros por hora y la presión en 1014 milívares. Para el día de mañana martes continúa el cielo medio nublado, incluso también para este miércoles y jueves no se descarta algo de precipitación, menos intensas a lo que se registraron el día de ayer por la noche, para mañana martes alcanzaremos una máxima de los 27 grados, ya el miércoles y jueves se mantiene estable alcanzando alrededor de los 30 con un cielo totalmente medio nublado, también nubosidad baja, se hace también presente los chubascos en el área metropolitana. Pasamos a ver ahora los siguientes cinco días de la semana, cómo se va a mantener este patrón atmosférico, si tiene planes para este arranque de fin de semana, pues hay que poner bastante tensión porque no se descarta una ligera precipitación a partir de este viernes, aunque ya se despeja también algo de nubosidad, vemos que ya cielo despejado para este viernes, sábado o domingo, incluso la temperatura va en incremento alcanzando alrededor de los 30 y 33 grados, es el caso para este domingo, pero vuelve también algo de lluvia y nubosidad y también el refresco y ligera, una temperatura bastante agradable para la próxima semana, ya por debajo de los 30 grados, el próximo lunes alcanzando los 28 y el martes alcanzaremos los 30 grados. Pasamos a ver ahora nuestro mapa de satélite, hay varias zonas de inestabilidad, acompáñame a verla porque este frente frío número 5 de la temporada, incluyendo también este canal de baja presión, eso es lo que permitió la entrada de humedad desde el Golfo de México y también que hayamos tenido esta banda ancha de nubosidad, esta banda ancha de precipitación, eso se va a mantener, como ya solo habíamos comentado, entre las 48 y las 72 horas, todavía la lluvia presente, comentarle también que el huracán ya categoría número 3, este yoba se está identificando, las próximas horas puede llegar a tocar la tierra a ser huracán categoría número 4, este se encuentra a 295 kilómetros al suroeste de Manzanilla, Colima, este ya con vientos de 205 y rachas de 250 kilómetros por hora, se mantiene en zona de alerta a los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y también Ayarit, por las fuertes lluvias que se puedan registrar en las próximas horas, por supuesto lo vamos a tener muy bien informado, aquí en las noticias y en todos los espacios meteorológicos de lo que sigue ocurriendo con este huracán, yoba ya de categoría número 3, que en las próximas horas se va a intensificar y va a tocar tierra, este ya siendo categoría número 4, también comentarle a esta tormenta tropical llamada Irwin, que se encuentra lejano al territorio nacional, se encuentra a 1155 kilómetros de Cabo, San Lucas, Baja California, este ya es menor, con vientos solamente de 65 a 85 kilómetros por hora, pero por supuesto le vamos a tener muy bien informado de la trayectoria que sigue teniendo esta tormenta tropical llamada Irwin en las próximas horas. Comentarle también cómo se encuentran las temperaturas máximas en la República Mexicana, continúan las lluvias debido también a este huracán de categoría número 3 para el 10 de mañana, ya Guadalajara y Acapulco con cielo totalmente cerrado, Guadalajara en los 23, con chubasco y tormenta eléctrica al igual que para Acapulco en los 30, Saltillo se mantiene con precipitación en los 27, Veracruz con mismas condiciones de cielo alcanzando los 31, Cancún bastante agradable, un cielo despejado, ausencia de lluvia alcanzando los 32, también después de que cambió el patrón atmosférico para Dalas y Macalén en puntos importantes del territorio tejano, el día de hoy se hizo presente la lluvia ya para mañana, un cielo soleado alcanzando los valores para esta jornada, para Dalas en los 28 grados, Macalén en los 33, Chihuahua y Tijuana con mismas condiciones de cielo despejado, alcanzando máximas para Chihuahua por debajo de los 30 grados, alcanzaremos los 28 y Tijuana alcanzando la máxima de los 26 grados, pues vamos a ver ahora otros puntos importantes del país, cómo se van a encontrar las temperaturas máximas para el día de mañana a martes, vamos que para Hermosillo continúan temperaturas intensas alcanzando los 39 con un cielo soleado y continúa la lluvia en gran parte del país, Distrito Federal se mantiene con un cielo también totalmente cerrado, nubosidad baja alcanzando por la mañana a los 13 grados, el incremento en la tarde solamente en los 22, Tampico, Oaxaca, Torreón, incluso para Mazatlán, gran parte del país se mantiene con esos chubascos presentes, Mazatlán en los 32, Torreón en los 31, Tampico mismas condiciones, Oaxaca se mantiene en los 28, Mérida un panorama totalmente diferente, un cielo totalmente despejado alcanzando la temperatura moderadamente alta en los 35 grados, y en el territorio tejano vemos que mismas condiciones del cielo se va a presentar mañana para San Antonio, Laredo y Houston, escasa nubosidad y los valores estarán oscilando entre los 30 y 31 grados, es el caso para Houston el día de mañana martes, comentarle también que nuestra fase lunar actual es un cuarto creciente y dará cambio el día de mañana martes 11 de octubre, ingresando a las 9 de la noche con 6 minutos y será una hermosa luna llena, hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, lo espero en menos de media hora con toda la información meteorológica, no le cambia, tenemos mucha más información. ¡Corona!